Una deuda pendiente en infraestructura tenía la CAA Costaricense Seguro Social con el Hospital San Vito en el Cantón de Cotobrus. Por esa razón se está trabajando en el mejoramiento de este centro médico, con una inversión de unos 1.700 millones de colones. Se mejoran áreas como nutrición, farmacia, morgue, el laboratorio, seguridad y el sistema de bombeo. En el Hospital San Vito se ha invertido una cantidad considerable de recursos porque el hospital tenía un desfase bastante importante en la parte de infraestructuras, infraestructura y tecnología. En el Hospital de Golfito se inició un proceso de remodelación que incluyó la parte de nutrición, una primera etapa, está pendiente una segunda etapa. Se hizo la remodelación de la farmacia, esos dos proyectos superaron los 350 millones de colones. Se construyó una morgue con todas las condiciones que representa, digamos, en esa etapa final de la vida, poder ubicar los cuerpos como tiene que ser. Es un proyecto que superó también los 150 millones de colones. En este momento está para la recepción final la remodelación del laboratorio. Es un proyecto superior a los 450 millones de colones. Adicionalmente a eso está con el tema de seguridad hospitalaria y se instaló el sistema de bombeo para el sistema de detección de humo y la parte de bombeo en el tema de seguridad hospitalaria como está lo redujo contra incendios. Se suma también la lavandería. Se está en análisis para el proceso de licitación de la nueva construcción que costaría unos 600 millones de colones. Asimismo es el único hospital en la región Brunca donde se hizo una remodelación importante para la atención en maternidad, sobre todo para la población indígena. Es un proyecto, es el único hospital de la región y prácticamente la caja en el cual se hizo una inversión superior a los 300 millones de colones, que básicamente lo que pretende es humanizar la atención del parto, enfocado en la pertenencia cultural de la mujer indígena. Es un proyecto en el cual hay una capacitación de los funcionarios, hay una dotación de equipamiento que costó algo mucho superior a los 70 millones y el proyecto de remodelación de la planta física es de 232 millones de colones. Es decir que hay un proyecto, una logística compleja a nivel de la caja, a nivel de la región para dotar un hospital en la parte de infraestructura, en la parte de equipamiento y en la parte de recursos humanos capacitado y sensibilizado ante la pertenencia cultural de la mujer indígena. En los últimos dos años la inversión es alta en este centro hospitalario.